Esta historia se encuentra en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, pero para obtener su contexto debemos retroceder hasta el capítulo 7. Allí nos encontramos con algo llamado la fiesta de los tabernáculos, o en hebreo, Sukkot. Al igual que muchas sociedades agrícolas en el mundo antiguo, los israelitas tenían festividades de primavera y otoño, organizadas en torno a los ciclos de siembra y de cosecha. Las fiestas de primavera eran la de Pascua, la de los panes sin levadura, la de las primicias y la de Pentecostés. Y las fiestas de otoño eran la de las trompetas, la de la expiación y la de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos, además de ser la última fiesta del año, era la última de las fiestas de otoño, por lo que era la que precedía al invierno, la época en que se esperaba que llegaran las lluvias y regaran a los cultivos, para poder tener una buena cosecha y volver a celebrar en la primavera. Esta fiesta consistía en rememorar el viaje por el desierto de sus antepasados después de la liberación de Egipto y en recordar cómo Dios había cuidado de ellos. La idea era conectarse con la fragilidad de lo material. Para esto había que levantar un refugio improvisado llamado Zucca, una especie de cabaña con un mínimo de tres paredes y un techo hecho de ramas, lo suficientemente tupido como para dar sombra, pero que permitiera ver las estrellas en la noche. Durante el día se estudiaba, conversaba y comía junto a otros amigos o familiares. Y durante los días intermedios de la Semana de Sukkot, se celebraba algo que podríamos llamar la Fiesta del Agua. Y la sede era el Templo de Jerusalén. Esto no se explica por qué se dejó de celebrar. Con la destrucción del templo, los componentes característicos de la Fiesta del Agua quedaron afectados y en algunos casos su celebración se volvió complicada o incluso imposible. Según las fuentes talmúdicas, se tomaba agua del pozo de Siloé y se llevaba hasta el templo en una peregrinación llena de gozo y de expresiones festivas. Una vez en el templo, el agua era derramada en medio de músicas, danzas y plegarias para que las lluvias fueran propicias durante todo el año. Durante toda esta semana, los líderes religiosos enseñaban sobre el significado del agua. El agua en forma de lluvia, el agua en la sed, la sed como una metáfora de anhelo espiritual, muchas enseñanzas acerca del agua. Con esto, como telón de fondo, es que Jesús se pone en pie el último día de la fiesta y proclama. Todo el que tenga sed, venga a mí y beba. Como podemos notar, la sincronía y el dramatismo de esto es tremendo. Muy bien, entonces tenemos a un montón de gente festejando y bebiendo en medio de refugios improvisados en la heladera de la colina de Jerusalén y con una gran cantidad de vino involucrado. ¿Y qué es lo que ocurre a menudo cuando un montón de gente bebe y acampa junta? No es de extrañar entonces que a la mañana siguiente, los fariseos y los maestros de la ley arrastraran al templo a una mujer que había sido capturada con un hombre con el que no estaba casada. A la mañana siguiente arrastran a esta mujer hasta Jesús porque quiere entenderle una trampa. Ellos no creen en él, ellos lo rechazaron y quieren exponerlo como un fraude. Por lo cual, lo desafían con un pasaje de la ley. Y Jesús entonces se inclina y escribe en el suelo. Recordemos que estos maestros de la ley son los mismos que hasta ayer habían enseñado en la fiesta acerca del agua. Y uno de los pasajes que se impartían en la fiesta de los tabernáculos es del profeta Jeremías. Es el pasaje acerca del polvo, que es lo que hay cuando hay carencia de agua. Este pasaje dice lo siguiente. El Señor es la esperanza de Israel, todo el que lo abandone será avergonzado. Los que se aparten de ti quedarán escritos en el polvo, porque te abandonaron a ti, manantial de agua fresca. Entonces, ¿qué hace Jesús? Toma un pasaje, con el que ellos habrían estado familiarizados, y los enfoca hacia ellos. Todo sin decir una palabra. Aquí está el agua viva, en medio de ellos, invitándolos a confiar en él. Pero ellos no confían en él, ellos tratan de atraparlo. Ellos enseñan acerca de Dios, el agua, la esperanza y una nueva vida. Pero cuando llega en medio de ellos una persona inesperada, no son capaces de ir más allá. Se aferran a lo conocido y rechazan el agua viva que está justo enfrente de ellos. ¿Qué escribió Jesús en el polvo? Bueno, todo indicaría que sus nombres.